Pedro Curichumbi. Le escuchamos, asambleísta. Por favor. Distinguido señor presidente, señoras y señores asambleístas, querido pueblo del Ecuador, siempre recuerdo a John F. Kennedy, quien dijo debemos encontrar tiempo para detenernos y agradecer a las personas que hacen la diferencia en nuestras vidas. Por tanto, en este minuto de mi vida, iniciando a usted, señor presidente, señores vicepresidentes, honorables miembros del Consejo de Legislatura y amigas y amigos legisladores del Ecuador, quiero decir, infinitamente expreso mi gratitud por haber sido colegas, por haber sido amigos y a su vez al soberano pueblo del Ecuador, por brindar esa sana amistad y también solidaridad durante estos cuatro años de la legislatura. y hoy tengo el honor de exponer en nombre de la Comisión de Relaciones Internacionales el informe del tratado de extradición entre la República de Ecuador y la Federación de Rusia. para eso quiero decir, número uno, objetivo del informe. La Comisión de Relaciones Internacionales recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional que proceda a aprobar el tratado de extradición entre la República del Ecuador y la Federación de Rusia, documento que fue solicitado por el presidente constitucional de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés. 2. Antecedentes El 7 de agosto de 2019, en la ciudad de Moscú, Rusia, la República del Ecuador y la Federación de Rusia suscribieron el tratado de extradición entre la República del Ecuador y la Federación de Rusia. 3. Dictamen de la Corte Constitucional El 19 de noviembre de 2019, en sesión ordinaria del Pleno de la Corte Constitucional, declaró que el tratado de extradición entre la República del Ecuador y la Federación de Rusia, en su contenido material, guarda armonía con la Constitución de la República del Ecuador. Eso implica que este tratado tiene un visto bueno por parte de la Corte Constitucional. 4. Análisis del instrumento internacional El objetivo central El tratado mantiene como objetivo central conseguir la prevención y combate de la delincuencia con la finalidad de evitar la impunidad de los delitos, sustentado en los principios de reciprocidad, soberanía, igualdad y beneficio mutuo entre las partes. El convenio consta de 13 artículos cuyo contenido es el siguiente El artículo 1 establece el objetivo del convenio Los artículos 2 y 3 determinan las áreas y modalidades de cooperación en el ámbito de lucha contra la delincuencia El artículo 4 establece el procedimiento de cooperación para alcanzar los objetivos del convenio El artículo 5 menciona los ámbitos de aplicación del convenio Los artículos 6 y 7 establecen los órganos competentes para la implementación y procedimiento de cooperación y financiamiento entre dichos órganos El artículo 8 El artículo 8 menciona las condiciones bajo las cuales se procederá a compartir información para asegurar la protección de datos personales o información confidencial El artículo 9 se refiere a la constitución de una comisión mixta para el desarrollo y examen de la cooperación generada a través del convenio Finalmente los artículos 10, 11, 12 y 13 obedecen a la solución de controversias enmiendas entrada en vigor y vigencia del convenio Hoy como miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales y de mío propio expreso infinita gratitud a ustedes señoras y señores asamblistas porque van a tener que aprobar en su mayoría con satisfacción y con gusto porque este convenio entre una potencia mundial y nuestro país permitirá definitivamente combatir con fuerza, con energía al mal que nos acoge que nos agobia en esta década y por qué no decir también desde los orígenes de nuestra república que es la corrupción el robo es decir romper el mandamiento divino que no robarás y en ese sentido y otro otro de los problemas más álgidos en nuestro país es la matanza a los seres humanos y peor aún con lo que se aprueba la ley del aborto o la corte que ha aprobado con eso peor aún habrá más violencia en el asesinato de seres humanos pero a pesar de eso hay este convenio para salvaguardar vidas humanas y sobre todo para realizar un intercambio una extradición de los delincuentes entre Ecuador y Rusia y finalmente amigas y amigos considerando que esta asamblea nacional durante estos cuatro años ha trabajado con efectividad ha trabajado siempre pensando en el bien común de la nación y por qué no decir todos los 137 asamblistas hemos entregado nuestro espíritu nuestra alma nuestro cuerpo para legislar en beneficio de la nación ecuatoriana por ello me rindo ante ustedes y expreso mi agradecimiento sincero y finalmente yo también como un ser humano que amo a Dios y similar que el apóstol Pablo digo siempre traten de hacer el bien entre ustedes y entonces nuestras vidas que sea para el honor y la gloria de Dios y siempre hasta el final de nuestra existencia hagamos el bien a nuestros semejantes un abrazo fraterno sincero y por qué no decir también de rompecostillas para todos ustedes señoras y señores asamblistas y ese bendito pueblo ecuatoriano muy gentil la intervención del asambleísta por chimborazo Pedro Curichumbi en calidad de ponente de este informe que recomienda aprobar el tratamiento de extradición entre la República del Ecuador y la Federación de Rusia un informe que ha sido tramitado al interior de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional vamos a esperar un poco hasta conocer si es que existen registro de intervenciones lo ha confirmado ya el señor presidente de la Asamblea Nacional vamos a escuchar la participación del asambleísta César Carrión asambleísta por la provincia de Cotopaxi así lo ha anunciado el presidente César Litardo y vamos a ver si se establece en efecto esta conexión allí está el asambleísta por la provincia de Cotopaxi César Carrión gracias señor presidente señoras y señores asambleístas buenas tardes este informe elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Soberanía e Integración Relaciones Internacionales y Seguridad Integral se refiere al tratado de extradición entre la República del Ecuador y la Federación de Rusia un instrumento internacional que con seguridad esta tarde se va a aprobar para que finalmente el Ejecutivo proceda a ratificarlo este instrumento internacional es de gran importancia entre los dos países para la justicia para que este